Y desde ya comenzamos la comparativa del Redmi Note 9 y el Redmi 9 Vamos a comenzar con el hermano mayor y vamos a hablar del diseño del Redmi Note 9 Este diseño es un diseño bastante brillante, este es el primero o la versión inicial, la actualización del Redmi Note 8 Como pueden ver se pegan bastante las huellas y vamos a revisar aquí más de su diseño La disposición de la cámara es una cámara cuádruple en 48 megapíxeles, 8 megapíxeles, 2 megapíxeles y 2 megapíxeles Como ya han visto en los videos anteriores del unboxing de este Redmi Note 9 El sensor de huella está en la parte de atrás, aquí nos dice que es de 48 megapíxeles El sensor principal, hay quad cámara y el flash LED El diseño brillante que como les decía es como un mate pero a la vez es brilloso Y aquí podemos ver su delgadez, su pantalla y el notch que viene embedido o incrustado dentro de la pantalla Es el que llaman Dot Display Así que este es el diseño muy similar al de sus hermanos mayores de la línea Note 9 Ahora pasemos al Redmi 9 Este dispositivo claro que nos recuerda los Redmi K30 Porque es un diseño exactamente calcado a los que previamente habían sido lanzados Xiaomi no quiso batallar, no quiso pensar demasiado en cuanto a este diseño Y dijo vamos a ponerle el mismo del Redmi K30 Aquí en esta parte no es cristal, es plástico Y aunque es plástico tiene una textura y un diseño bastante agradable Es con unas líneas aquí curviadas que llegan hasta el final del dispositivo Cuádruple cámara, aquí encontramos 13, más 8, más 2, más 5 Ahora sí que este en ventaja del Redmi Note 9 El lente macro es de 5 megapíxeles a diferencia del Redmi Note 9 Igual un simple o un singular flash LED Y el sensor de huellas está en esta parte debajo de las cámaras Un diseño bastante delgado, sí, como pueden notar Y aquí en su pantalla el notch de gota, ya no es dot display Muy bien y continuamos con el apartado de la pantalla de estos dispositivos Aquí están en su máximo brillo como lo pueden ver Hay una ligera diferencia con el Redmi Note 9 La cual se siente mucho mejor Y vamos a sostenerlo para que puedan ver ahora sí que las diferencias del uno y del otro Como les decía el dot display de la cámara frontal del Redmi Note 9 Su pantalla es de 6.53 pulgadas De resolución de 1080 x 2340 megapíxeles Y la resolución es de 395 ppi El tamaño de la pantalla ahora vamos a ver del Redmi 9 Sí, es exactamente el mismo Es de 6.53 pulgadas Y como les decía es el notch de gota Y también podemos ver una resolución 1080 x 2340 megapíxeles Y 395 ppi Aunque debido al procesador que luego vamos a hablar Se siente como que es mucho mejor la del Redmi Note 9 Sí, entonces en pantalla son prácticamente lo mismo Ahora pasamos al apartado del procesador El procesador del Redmi Note 9 Es el MediaTek Helio G85 a 2 GHz Y este procesador está enfocado en el apartado gaming Así que este es el que tiene el procesador más potente Sí, y también en cuanto a la memoria Este comienza de entrada con una memoria RAM de 3 GB Al igual que el Redmi 9 Ahora el procesador del Redmi 9 Es el Helio G80 a 2 GHz Un tanto abajo del Redmi Note 9 Pero ambos vienen optimizados para el apartado gaming ¿Qué quiere decir esto? Que el rendimiento del Redmi Note 9 Va a estar un tanto arriba de este dispositivo En el apartado de sus cámaras Les mostraré la distribución de cada uno En cuanto al Redmi Note 9 La cámara principal es de 48 megapíxeles La del Redmi 9 de 13 megapíxeles En cuanto al gran angular Ambos son de 8 megapíxeles El sensor de profundidad de ambos es de 2 megapíxeles Y la diferencia como les decía al inicio Es el lente macro del Redmi 9 es de 5 megapíxeles Y del Redmi Note 9 es de 2 megapíxeles El Redmi Note 9 es un tanto más delgado 8.9 milímetros Y el Redmi 9 es de 9.1 milímetros Así que es mucho Bueno, no tanto como mucho Es un tantito más delgado el Redmi Note 9 En cuanto a peso El Redmi Note 9 está muy parejo con el Redmi 9 Porque este pesa 199 gramos Y este 198 Así que están muy similares En cuanto a rendimiento de batería Ambos cuentan con una pila de 5.020 miliamperios Ambos soportan carga rápida a 18 watts Pero este cuenta con cargador ya en la caja de 18 watts Este no Entonces para reducir costos Pues este dispositivo no lo trae Pero ambos soportan carga rápida a 18 watts Muy bien, para la prueba de la cámara Vamos a utilizar este amiguito de aquí Para tomar una foto Y vamos a ver como Se ve Una foto Ok Vamos a ponerlo por acá Vamos a hacer una pequeña prueba De tomando una foto A este amiguito Me Too de X-Men Vamos a tomar la foto Y aquí podemos apreciar Vamos a ver como queda la foto Ahora vamos a realizar una fotografía De este amiguito Con el Redmi 9 Vamos a mostrar aquí un poco como se ve La resolución del video de ambos dispositivos Es de 1080 a 30 frames por segundo Y también en la calidad también tienen HDR Si es muy importante resaltar esto Si Para finalizar nada más quiero decirles que La cámara frontal de este dispositivo Es una cámara frontal de 13 megapíxeles Por lo que es muy importante que recuerden que Esa va a ser la calidad que tengan para sus selfies 8 megapíxeles Es la cámara frontal de el Redmi 9 Así que Estas son las diferencias principales Que podrán encontrar en estos dos dispositivos Ustedes van a poder decidir Por cuál decantarse Si es por el precio Si es por cámara Si es por especificaciones Si es por diseño Cada uno tiene lo suyo Y creo que les va a gustar muchísimo Si me preguntan a mí en particular Preferiría la línea Note Ya que está en un nivel un poco más arriba De la Redmi Pero si lo que quieres es un dispositivo de entrada Sencillo económico Que cumpla con las principales Prestaciones y características básicas Del día a día Pues puedes llevarte el Redmi 9 Así que los dejo con las muestras Tanto de fotos como de video Espero que te haya gustado este video ¡Gracias! 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 Gracias.